Bien, hola a todos. En esta ocasión, nosotros como grupo vamos a usar lo que es la herramienta Support Ticket System para lo que es el curso de automatización de pruebas funcionales, que vendría a ser nuestro taller número uno. Bueno, ahora, esta herramienta que vamos a usar a continuación es una herramienta que nos va a ayudar a más que todo a gestionar los incidentes que se van a ir presentando, mientras que en este caso el tester, o tester, o sea el personal de este soporte de TI o el programador, lo crean necesario. Por ejemplo, si en este caso el tester está revisando un software que ha sido solucionado o ha sido reportado por el área de desarrollo o el área de sistemas, a consecuencia como esto, el personal de tester le tocaría revisar. En esta herramienta, en este caso el área, el personal encargado debe de la gestión o en qué estado se encuentra su incidente, lo va a poder ver a través de este sistema, justamente mediante un estado, que eso se va a reflejar en este sistema. Ahora, la herramienta más que todo nos ayuda, como he mencionado, a gestionar los incidentes, también nos ayuda a ver también según la prioridad, qué tan prioritario es el incidente, sea para el usuario o en este caso el cliente, si es demasiado crítico o no es crítico, o si es de bajo nivel. También el sistema, ayuda al personal de sistemas a ver según su SLA, si está mejorando o no lo está mejorando. Ahora, es una herramienta fácil de usar, no es nada complicado, y lo bueno de esta herramienta es que te ayude a ver más que todo en qué estado está, o en qué avance está tu incidente reportado. Bien, ahora te voy a explicar cómo se usa este sistema de ticket, y cómo nosotros, por ejemplo, podemos ver en qué estado está, quién lo creó, cuáles son las notas internas, en dónde podemos registrar el incidente. ¿A quién le vamos a asignar? ¿A qué área se va a dirigir este incidente? A ver, vamos a iniciar sesión. No vamos a lo que es el navegador. Bueno, en este caso, el sistema de ticket ya está configurado, en este caso, bajo esta ruta, ¿no? Sí, está configurado bajo esta ruta. Bien, en este caso, por defecto, ya el sistema se basa, el sistema de ticket se basa en lo que son los agentes y los clientes. En este caso, los agentes vendrían a ser nosotros. Vendríamos a ser nosotros, por ejemplo, en el caso mío, sería mi usuario, porque soy la persona que me voy a encargar este, desde yo este, deber del estado de mis tickets, ¿no? Y los clientes, pues serían los clientes quienes están reportando sus errores también. Y pues reflejan este sistema, y nosotros también lo podemos ver. Y según a eso, pues lo vamos calificando. Más que todo, vendría a ser lo que es el perfil, ¿sí? Agente, cliente. Bien, en este caso, yo voy a ingresar al sistema de ticket bajo mi usuario, que vendría a ser el siguiente, arroba.tvperu.com, ¿sí? Y mi contraseña. Ya, nos logueamos. En este caso, yo veo, por ejemplo, en mi perfil, o en mi pantalla, que no tengo ningún ticket asignado, pero como soy tester, y pues he revisado cualquier programa en este caso, o sea, cualquier programa he revisado, y yo quiero registrar, ¿sí? Quiero registrar mi incidente bajo un ticket, y este ticket va a ser derivado al personal de desarrollo para su respectiva corrección. Por ejemplo, yo acá tengo registrado en mis unidades de imágenes algunos errores. Ya, por ejemplo, acá tengo casi todas varias imágenes. Vamos a tomar en cuenta de que nuestro error este que hemos revisado en un sistema X. Bueno, en este caso, tengo imágenes de un sistema de ventas que tienen que ver con el área de tesorería, con lo que son cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Por ejemplo, a ver, cito esta imagen. En esta imagen, bueno, el error en sí viene a ser, para esta imagen es que se ve que acá hay una venta que está dirigido con la forma de pago al contado o al crédito, y lo cual, pues, vamos a consultar el módulo respectivo, que es cuentas por pagar, y verificamos bajo el proveedor, ¿no? Bueno, en este caso, ha sido filtrado por el código, y nos arroja un mensaje de que no tiene cuentas por pagar. ¿Cuándo en sí el error viene a ser de que sí tiene cuentas por pagar? ¿Sí? Ahora, ese vendría a ser el error que vamos a registrar. Bien, a ver, nos dirigimos a nuestro sistema, y vamos a crear, en este caso, un nuevo ticket, ¿sí? Seleccionamos acá en la pestaña, nuevo ticket. ¿Sí? En este caso, este, seleccionamos el usuario quien lo va a crear. Ahora, en este caso, yo voy a ser el usuario. Lo puedo crear a través de esta pestaña, o también a través de este perfil. Pero para mí, me es más fácil por acá, porque ya tengo, este, solamente llenaría mi correo o las iniciales, le daría a Enter, y automáticamente me va a arrojar todos mis datos. Por consiguiente, selecciono la opción Continuar. ¿Sí? Y veo que se llenan estos datos. En este caso, voy a quitar este check, porque este check a mí me permite que este ticket, todo lo que voy a describir en este ticket, me llegue a mi correo y también al administrador. Como yo quiero evitar constantes correos o que me estén llegando, que me estén repitiendo este ticket a mi correo, pues lo desactivo. ¿Sí? En este caso, selecciono los datos necesarios en el sistema. Selecciono, por ejemplo, el tema de ayuda. Acá, este, vemos que tenemos varias opciones. Lo bueno de este sistema es que, el sistema de ticket es que se alimenta. Por ejemplo, si yo, este, necesito este otro tipo de tema que, que, este, que voy a querer usarlo, lo voy a, lo voy a alimentar, pero eso va a ser con el, lo que es el usuario administrador. Que se va a explicar, pues, en otra, en otro video tutorial. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, en este caso, vamos a seleccionar el tema de incidente, porque es un incidente que está afectando al cliente. Seleccionamos al departamento. ¿A qué departamento va a ser dirigido? O, ¿de qué departamento, en este caso, yo soy yo? ¿De dónde, o de dónde estamos creando el error? Bueno, lo estamos creando del departamento de, de desarrollo de proyectos, porque es el área que pertenezco. Creamos el plan de ANS o según la prioridad o el SLA. Depende. En este caso, como es un error de cuentas por cobrar, diré por pagar, asumimos que para el cliente no sea tan crítico, ¿sí? Pero si, para fin de mes, le, le va en este caso, este, hacer necesario, que le corrijan, porque el cliente, pues, va a tener que emitir reportes, ¿no? Para ver si tiene deudas o no, para pagar, ¿sí? Vamos a ponerlo en este caso de estado mayor, ¿sí? O plan mayor. El, como acá nos dice que el SLA cuenta de ocho horas, entonces nosotros seleccionamos nuestra fecha de vencimiento. O sea, de la hora que estamos ahora, por ejemplo, son las 0, 1, 13 horas, le vamos a sumar ocho horas, ¿sí? O sea, sería el día de hoy, seleccionamos y seleccionamos la hora. O sea, sería las ocho de la mañana, nueve de la mañana aproximadamente. Le vamos a poner, ¿sí? Ese es el plazo que nosotros le ponemos. Y seleccionamos la hora. Ya. Acá, así en la que gente. En este caso, solamente lo que yo voy a hacer es crear el ticket, pero tal vez yo lo voy a querer analizar, ¿no? Voy a querer analizarlo porque solamente estoy registrando el incidente. Ahora quiero saber, este, los casos, ¿no? O por qué no se puede, este, ¿por qué, por qué directamente el error, este, no sé, pues se puede encontrar en esa ventana, ¿no? Porque si nosotros lo pasamos al red de desarrollo, tal vez el programador nos vaya a pedir datos o que le adicionemos imágenes para ello, pues, este, nosotros vamos a quererle añadir más cosas al ticket que estamos creando. En este caso, pues, le vamos a registrar este, me lo voy a asignar a mí misma, ¿sí? Por si es que yo quiero, este, registrar más datos, ¿sí? Me selecciono para si no de mí misma, en este caso selecciono el producto, y también, este, esto también es alimentado, es alimentado en este sistema, no, esto no te viene predefinido, es alimentado por el propio sistema, ¿sí? Este, en este caso esto pertenece a un sistema data market retail, seleccionamos, aquí seleccionamos este, la pequeña nota de, este, de, de qué es el error. Por ejemplo, acá voy a ver, primeramente voy a adicionar prueba, ¿sí? Prueba, veo, pongo porque es un, es un back office, es un sistema administrador, y voy a poner acá error en consulta, en consulta de cuentas por pagar. Pongo C por C por P porque es cuentas por pagar. Lo que pasa es que la descripción es corta, y, y me es favorable este, poner este también, en forma corta en la descripción. Ahora, aquí, en la parte de aquí, voy a detallar el, el problema, ¿no? Voy a detallar el problema, eh, voy a poner, se encontró, se encontró, se encontró el, el incidente, al, consultar, 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 una cuenta por pagar en el módulo de tesorería, 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 y se vio, y se verificó, de que no se puede, realizar el filtro respectivo, en este caso, pues, estoy registrando, mi incidente, o el error, ¿sí? Ahora, este, yo quiero, por ejemplo, en este caso, adicionar alguna imagen, ¿sí? seleccionamos esta imagen, ¿sí? y acá vemos que se está cargando la imagen, esperamos, bueno, para ello vamos a ir seleccionando, en este caso, el impacto, ¿qué tanto impacta este incidente al sistema? ¿el impacto es crítico? o sea, ¿se puede aún, se puede trabajar aún, en el sistema, aún teniendo este incidente? Vemos que sí, porque solamente es una consulta, no le pongo crítico, porque, o sea, no es que yo consulte, y, pues, no salga nada, ¿no? y no pueda hacer nada, depende, eso depende mucho de qué tanto sea para el usuario, para el usuario final, por ejemplo, si es para el área de contabilidad, y ve que es una cuenta el contado, y ve que no puede pagar, no puede abonar, pues, en este caso, sí sería crítico, ¿sí? si no lo es tan crítico, y, pues, no va a pagarlo, este, eh, asumamos que sea mañana, lo va a pagar a fin de mes, entonces, eh, el usuario final lo puede, puede esperar, todavía no puede esperar para que se solucione, mediante, me se solucione en el sistema, y se le entregué una versión corregida al cliente, al cliente en este caso, pero supongamos que, el, el, el área contable, pues, quiera ya pagar, ¿sí? quiera pagar, pero no puede, en ese caso, pues, el impacto va a ser crítico, y seleccionamos como crítico, la urgencia también es crítica, porque lo quiere de manera rápida, prioridad, también crítica, porque estamos priorizando entre uno y otros errores, estos son uno de los, de los errores que se priorizan, ¿sí? motivo, seleccionamos acá también el motivo, esto también es alimentado por el sistema, el motivo, por ejemplo, en este caso, falla de software, porque es un error del sistema, ¿sí? tipo de error, seleccionamos, si es un error conocido, no aplica un nuevo error, en este caso, vamos a considerarlo como, como, como un nuevo error, ¿sí? y estos son los datos, este, adicionales, que uno puede agregar, un comentario, uno que otro comentario más, ¿sí? ahora, lo que vamos a hacer en este caso, es crear nuestro ticket, es abrir un ticket, ¿no? o crear un ticket, en este caso, para eso, seleccionamos la opción, abrir, abrimos, y bien, como vemos, aquí se ha creado nuestro ticket, automáticamente, nos ha llevado a la misma página, pero ya, como vemos, se ha cambiado, en la parte superior, de color verde, que dice, ticket creado con éxito, nosotros, seleccionamos la pestaña, mis tickets, vamos a ver, que acá, este, a nuestro usuario, nos han asignado, un nuevo ticket, ¿sí? que nos dice, con el asunto, que hemos puesto, en la descripción corta, de quién, de nosotros, ¿sí? con una prioridad de crítico, y esto, en este caso, este, ha sido, ha sido elegido, por el área de soporte sistema, ¿sí? a ver, entramos adentro, bueno, ingresamos, bien, en este caso, por ejemplo, supongamos que, que quiere editar, alguno de estos campos de acá, ¿sí? supongamos que, este, que quiera cambiar, lo que es este, este, a ver, el tema de ayuda, que ya no sea un incidente, incidente, sino que, por, no, no, en este caso, pues cuando vamos a usar, lo que es la opción editar, pues, este, vamos a usar, más que todo, para cambiar, este, el estado, o el impacto, más que todo, son los estados, de impacto, de urgencia, prioridad, más que todo, para eso, se usa la opción, de lo que es este, la opción editar, ¿sí? también, si no, si no lo estoy creando, yo lo encontré, si el incidente no, no fue creado, encontrado por mi persona, o no lo quiero registrar bajo mi persona, pues, este, quiero cambiarlo, ¿no? también cambiamos, en este caso, pues mi usuario no tiene, bueno, si tenemos la opción, de cambiar el usuario, seleccionamos, y buscamos otro usuario, ¿sí? bien, bien, en este caso, este, si hemos hecho, algún tipo de modificación, por ejemplo, de que no sea falla de software, sino que sea, error de usuario, ¿ya? error de usuario va a ser, y nosotros le damos, le damos guardar, nos va a pedir, que ingresemos, este, una nota, una nota, porque estamos haciendo ese cambio, ¿no? ¿sí? en este caso, comprueba los errores, nos indica de que falta algo, bueno, acá como vemos, en la parte inferior, nos hace referencia, de que es necesario, que ingresemos una razón, por la cual estamos actualizando, el ticket, y pues aquí cambiamos, ¿no? agregamos el dato necesario, ¿sí? se cambió, el, tipo, se cambió, el motivo, de, y, ¿sí? porque es lo que hemos cambiado, en la parte de acá, porque estaba como, falla de software, error de usuario, ¿sí? y finalmente, guardamos, bien, en este caso, por ejemplo, acá vemos, este, el historial, vemos, que el ticket, primeramente, el usuario lo ha registrado, una imagen, se ve que ha agregado, una imagen, se ve que, bueno, ha sido asignado, también a este usuario, el ticket, por X motivo, puede ser que lo esté analizando, vemos, que acá, se cambia el motivo del ticket, o sea, cualquier, cualquier modificación, que haga, nos van a pedir, que, que, que agregamos algún tipo de comentario, ¿sí? para ver este, en qué estado, se encuentra ese ticket, ahora, este, queremos saber, este, en qué estado está, ¿no? queremos que, si el ticket, vemos que este, este es un error, y queremos saber, si, como usuarios, o tester, queremos saber, si, si está corrigiendo, o no, bueno, en este caso, vemos que su estado, es que está abierto, nada más, o sea, está creado, nada más el ticket, pero nosotros, queremos cambiar el estado, pues, este, queremos derivarlo, el ticket, al regue desarrollo, ¿sí? o a los programadores, para su respectiva corrección, en este caso, lo que yo voy a hacer, es cambiar el estado, acá tenemos una serie de estados, que también, son alimentados, también son alimentados, por el propio sistema, ¿sí? por ejemplo, en este caso, lo voy a, lo voy a derivar, este, al área de desarrollo, si, en este caso, este, el ticket, me he derivado, o así mi persona, como tester, este, me lo entregan a mí, pues, en este estado, en test, se va a pasar, va a ser pasado, para esa área, ¿sí? en este caso, como yo, como tester, se lo voy a derivar, en el área de desarrollo, selecciono el estado, en desarrollo, para así, cuando ellos lo reciban, pues, ya no tendrían, este, que cambiar, acá solamente, pues, ponemos un mensaje, de que se, cambió de esta, de esta, ¿sí? bien, bien, y pues, seleccionamos la opción, abierta, bien, como vemos aquí, en la parte superior, dice que el estado, está en desarrollo, ¿sí? está en desarrollo, y pues, este, y pues, este, ahora lo que vamos a hacer es, ya cambiamos el estado, y lo que vamos a hacer, es derivarlo, derivarlo al área correspondiente, ¿sí? en este caso, seleccionamos, la opción, reasignar, que se encuentra, en la parte de abajo, estas opciones de acá, más que todo, por ejemplo, este, lo que es publicar respuesta, en la pestaña publicar respuesta, son para que, el usuario, por ejemplo, en este caso, sea el cliente, quien haya creado, este, el ticket, pueda ver esta, esta nota, esta nota o respuesta, que yo ponga, pueda, pueda ver el cliente, pero si yo no quiero que, el cliente lo vea, quiero que solamente, el personal de desarrollo, lo vea, este, para eso, selecciono esta pestaña, que es publicar nota interna, en donde solamente, los agentes, o sea, yo, tester, y la otra persona, desarrollador, lo pueda ver, nada más, aquí puedo agregar la nota, puedo, alojar algún tipo de imagen, bueno, en este caso, lo que vamos a hacer, es este, derivarlo, al área de, de desarrollo, bueno, ya no se ha ido, no ha sido derivado, pero si le hemos cambiado el estado, entonces, bueno, pero lo que vamos a hacer ahora, es derivarlo al personal, en este caso, vamos a seleccionar el personal, este, Marco Nyawi, seleccionamos, y pues este, vamos a derivarlo, a ver, se deriva, para, lo reaccionamos, bien está siendo derivado y lo reaccionamos el derivado bueno en mi en mi perfil pues yo no cuento con ese tipo actualmente quien cuenta con ese ticket pues sería este personal y el programa de lo que es una opción de pestaña ticket más que todo este sistema pues este más que todo como había mencionado al inicio más que todo gestión que tiene los incidentes de los eventos y en qué estado está y así este por ejemplo yo como personal agente yo puedo ver en qué estado está ahí está mi mini ticket que yo he creado y también puedo ver este mediante ese ticket también puedo este mediante el ticket que yo he registrado también puedo ver en qué casos de prueba probado y es más que todo para que con el ticket haya sido pasado por el tester ya después de haber sido corregido y después de ha sido revisado yo como usuario tester lo voy a derivar al personal del sistema y el personal del sistema pues tenga en cuenta en qué casos estoy revisando previo yo pues yo tuve que haber registrado los en los casos ahora por ejemplo en la opción de usuarios aquí más que todo este vamos a ver acá por ejemplo está este sistema bueno ya ya cuenta con usuarios como vemos aquí ya tiene varios usuarios de la misma empresa y que están registrados y por ejemplo vemos aquí a varios son justamente los que pueden crear un ticket y bueno que contamos con una opción de buscar usuarios por ejemplo me voy a buscar si a ver acá estos son todos los tickets que han sido creados por mí por mí por mi usuario y pues éste han sido derivados a los personales respectivos para su respectiva corrección o validación bien en este caso bueno se ve mi usuario que podemos ver aquí por ejemplo pueden el panel de control podemos ver este mediante una historia una gráfica en donde voy a mostrar este según este como 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 está lleno nuestros a nuestro avance de ticket no por ejemplo en este caso o podemos ver este en qué área tiene más tickets o por ejemplo en qué estado está por ejemplo acá nos dice tomamos como referencia el área de soporte de sistemas el área de soporte de sistemas por ejemplo a ver primeramente vamos a filtrar una fecha desde que es como que sea desde el 1 de septiembre hasta el día de hoy y actualizamos actualizamos y por ejemplo aquí en la gráfica nos vemos nos dice que el área de soporte de sistemas tiene abierto de todos los usuarios diría de todas las agendas que pertenecen al área de sistemas tiene abierto 102 tickets o sea solamente están creados nada más pero no sabemos como vemos aquí pues no están ni revisados ni asignados ni en programación nada ya también tenemos bueno vemos que contamos con otro estado que es el asignado quiere decir que hay 187 tickets que están asignados a personales a dicho personales de sistemas sí en lo que es este el perfil de vencidos quiere decir que hay 67 tickets que no han cumplido con el SDA por ejemplo si era un error crítico y el error crítico cuenta con una SDA de 4 horas para que se solucione quiere decir que hay 63 tickets que han sobrepasado el límite de las 4 horas o sea no se han corregido después de las 4 horas pasaron 8 horas no se han corregido pasaron 12 horas no se han corregido es por eso que nos arroja en este número de 63 y de color rojo haciendo referencia de que pues ahí ya hay una buena cantidad de tickets que no han sido solucionados en ese lapse bueno acá también nos hace mención de que hay 78 tickets ya cerrados no hay ningún ticket de reabierto en el caso de reabierto quiere decir que si un ticket ha sido cerrado y pues este el usuario final este vio que no se ha corregido de forma correcta entonces ese mismo ticket se vuelve a abrir y si se abre pues este se contabiliza como uno como vemos aquí en la parte inferior de soporte norte se ve que aquí ha sido abierto un ticket ha sido reabierto y pues y bueno estos son más que todo estos son las horas las horas que muestra en los tiempos de en los tiempos de respuesta este es el pequeño gráfico pues que nos que nos muestra no en el sistema de ticket como bien mencionado al inicio pues no es tan difícil en este caso en lo que es en la gestión de tickets ahora vemos aquí pues acá hay el panel bueno el panel de control es un directorio por ejemplo de agentes por ejemplo aquí podemos ver este de los departamentos en el departamento de sistema pues quienes se encuentran acá tenemos el personal al de acá al de aquí y al de aquí y al de aquí bien 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 no no es tan grande este sistema por ejemplo a ver en la base de en la pestaña de base de conocimientos es una pestaña que se ha adicionado se ha alimentado en este sistema y pues en donde más que todo en esta pestaña pues son como pequeñas carpetas donde pues nosotros este cogemos esta experiencia y pues lo vamos a adicionando no en dicha carpeta por ejemplo usted el caso de que es un error recurrente no es un error de sistema es un más que todo es un error supongamos que sea un error de usuario y es recurrente y si viene un personal nuevo y pues este tiene desconocimiento en eso lo que va a hacer su jefe de de soporte de sistemas es que se vaya a la base de conocimiento del sistema de ticket y busque un error similar o parecido para que le de la solución rápida y pues esto no se demore a ver como se verá bien aquí en esto uno de estos casos por ejemplo base de datos dice por ejemplo acá como mejorar los procesos lentos o cuando se blanquea el sistema por ejemplo acá trae una recomendación ¿no? es una recomendación que uno de los personales del sistema este pues vio que era muy recurrente y este que hace en estos casos ¿no? en esta casa más que todos este es un error de de base de datos más que todo ha tratado de que cuando en base de datos este no sé pues estés ejecutando o estés consultando a los clientes supongamos que en tu sistema tengas este más de seis mil clientes y solamente al buscar este por ejemplo con la letra C ¿sí? o con las iniciales de C tu sistema se cuelgue o se lente o se ponga en proceso o cargando ¿sí? en ese caso pues este acá te dice que tú tienes que usar la herramienta del del mismo SQL la herramienta del planning lo cual pues este te va a indicar en qué procedimiento o en qué sentencia este se está demorando llega a su 100% y según a eso pues le vas a crear un índice ¿sí? este es uno de los consejos o uno de los casos frecuentes que sucede en base de datos ¿sí? y pues y es así pues este como uno va llenando los conocimientos o las mejoras que crea necesario para en el sistema ¿no? o sea unos sistemas pues este que se vaya revisando ¿sí? bien eso es con respecto al sistema de ticket ahora vamos a ver el caso de que del ticket que yo le he derivado al otro usuario ¿no? para que lo corrija para eso voy a salir bueno voy a ingresar con la otra cuenta del otro personal ¿sí? a ver m este bien a ver ingresamos bien miren miren hemos ingresado al perfil de este usuario al usuario un marco y vemos que este usuario o en este caso este agente tiene aproximadamente 13 tickets registrados a nombre de él donde vemos por ejemplo que él tiene para bueno en este caso para solucionar por ejemplo tres tickets con prioridad crítica entre ellas está la que hemos este la que le hemos asignado para su corrección la que le ha dado en consulta en cuentas por pagar en la primera vemos que también tiene un ticket de esta de prioridad mayor y tiene pues este tres seis siete ocho tickets de estado medio y un ticket de estado menor ¿sí? estos se clasifican según la prioridad y también según las fechas que van de arriba hacia abajo ¿sí? ahora en este caso supongamos que el usuario bueno en este caso el personal pues ya haya corregido el error ¿no? lo haya corregido ya hizo sus pruebas el programador lo corrigió y lo que va a hacer aquí es este es derivarlo va a derivarlo al personal al personal de test en este caso el el tester lo va a derivar ¿sí? te dice acá te dice que está actualmente se encuentra asignado aquí al personal marcoñao que es con el usuario con quien nos hemos logueado ¿sí? dice que se encuentra en su área en el área de desarrollo ¿sí? pues de él ya eh supongamos que el sistema ya lo corrigió ya lo corrigió y ese sistema este va a ir este va a ir va a ser derivado al tester ¿para qué? para que lo pruebe previo a ello lo que va a hacer este personal es que va a cambiar el estado ¿sí? el estado lo puede cambiar aquí abajo como en la parte de acá arriba ¿sí? ahora lo va a cambiar como por ejemplo eh quiere resignar y lo va a derivar voy a poner el 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 nombre del tester lo pone y acá va a escribir en este caso el programador para decir el incidente enviado 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 ha sido corregido ha sido corregido ha sido corregido en 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 el sistema de backup que quiere decir en este caso backup ¿sí? ahora este backup ¿qué más? voy a poner la solución se encuentra se encuentra se encuentra se encuentra en el servidor de pruebas ¿sí? en este caso este ¿por qué lo está poniendo así? lo que pasa es que el ticket como ha sido creado ya y el programador lo ha solucionado como es en este caso el sistema es un sistema de escritorio el sistema de escritorio este el programador lo tiene que compilar al compilarlo la solución él lo va a dejar bajo una carpeta que está alojada en un servidor ahora el tester va a tener que ir a ese servidor traerse esa carpeta y pues este y correrlo o ejecutarlo en su ambiente de prueba ¿sí? eso es lo que le está queriendo decir en esta descripción ¿sí? poner en cuenta de prueba tener en cuenta vamos a poner acá tener en cuenta en cuenta los queries pct tener en cuenta los queries nada más los queries depende si solamente es compilado se le entrega la serie compilada y si hay queries por base de datos pues también se le deja la referencia que queries por base de datos ¿sí? en este caso pues este ya está asignado ya ingresamos al comentario y pues este le cambiamos el estado no, todavía no le hemos cambiado el estado ¿no? vamos a entrecortarlo vamos a entrecortarlo y lo que primero vamos a hacer es cambiar el estado vamos a cambiar el estado de testing porque esa área va a ser derivada se cambió el estado se cambió el estado a pruebas ya ya seguimos ya seguimos aquí damos F5 para que se actualice y se actualiza como vemos se cambió el estado ¿sí? se cambió el estado pero todavía no lo hemos derivado entonces aquí la derivamos pegamos nuestro comentario que hemos escrito anteriormente y buscamos el nombre del tester en este caso Cintia ponemos y pues este le reasignamos ¿sí? ya hemos escrito todos los datos necesarios le reasignamos si queremos alguna imagen o queremos que el tester pues tenga como referencia ciertos datos pero en imágenes en la opción de publicar no que interna solamente para que lo vea el tester lo colocamos aquí elegimos y ponemos algún comentario y una breve descripción corta ¿sí? pero en este caso no lo vamos a poner ¿sí? y este pues este en este caso le reasignamos el ticket a esa persona el ticket ha sido reasignado y como vemos este ya no se encuentra el ticket en el perfil de NAWI porque ya lo ha corregido y lo ha derivado ahora en el caso de la parte de acá arriba por ejemplo este le dice que en total tiene 17 tickets ¿sí? 17 tickets de los cuales pues este esos 17 solamente 15 ya se encuentran vencidos ya quiere decir que 15 este han este han no han cumplido con el SLA o sea quiere decir con el tiempo de respuesta debe haberlo solucionado en 8 horas o en 12 horas o en o en 48 horas o sea el caso como he decidido registrar el ticket ahora ¿sí? eh vemos que tiene abierto en este caso acá 12 tickets son abiertos nada más y hay una diferencia de 5 pero esos 5 este están como como eh están en respuesta o están en espera de alguna de alguna de alguna este alguna información previa ¿sí? ah bueno eh eso sería con respecto a la parte del programador ¿no? cuando cuando lo soluciona ahora vamos eh vamos a ingresar nuevamente con el agente de de cintia bien vamos a ingresar con el agente de cintia bueno que esto se ayoca que es el tester y vemos que pues ya tiene como respuesta ya en este caso el tester lo que va a hacer en el sistema de ticket es este evaluar ¿no? evaluar el ticket le dicen en este caso el tester lee ¿no? dice que el incidente enviado ha sido corregido en el sistema de back office la solución se encuentra en el servidor de pruebas tener en cuenta las cuales ok entonces lo que va a hacer en este caso el tester eh como ya tiene el ticket de respuesta y le dicen que ya está corregido su error entonces va a hacer las previas pruebas ¿no? en su ambiente de prueba respectivo una vez de haber hecho la las pruebas respectivas eh lo que va a hacer en este caso el tester eh es derivarlo derivarlo a que área al área de en este caso al área de soporte sistema donde para ello pues vamos a seleccionar al 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 personal ¿no? en este caso eh seleccionamos este usuario que es el personal de sistemas ¿sí? eh también vamos a ponerle en este caso este cambiar el estado de solicitado para cierre o solucionado para una próxima actualización depende si es en este caso solucionado para una próxima actualización es cuando al cliente se le va a actualizar con la versión que se le va a enviar o si está actualizado solamente le ponemos este solicitado para cierre ¿sí? en este caso como es un ticket prueba y nosotros no queremos que le eh que le llegue el personal de soporte eh lo que vamos a hacer en este en nuestro caso es darle cerrado ¿sí? para que no se refleje ¿sí? pero eh en en lo que es este en modo real en el sistema pues si se tiene que cambiar por estos estados de acá solucionados en la próxima actualización o solicitado para cierre si ya ha sido aprobado el ticket como en nuestro caso como nuevamente menciono le vamos a dar cerrado se cambió vamos a ponerle acá se cambió el ticket se cierra no se cierra el ticket un ticket ya que ha sido una prueba y pues lo cerramos y como vemos pues ya no contamos con ese ticket automáticamente ese ticket pues este eh pasó un estado de cerrado donde pues ningún usuario lo va a poder ver ¿sí? bien esto sería todo con respecto al al uso eh más que todo a la gestión de los incidentes que yo los voy a los voy a ir creando y bajo este sistema eh es decir lo que es el sistema eh support ticket system ¿sí? que más que todo como mencioné al inicio es un sistema eh que me ayuda más que todo a gestionar los los incidentes ¿no? más que todo esto es eh ayuda mucho lo que es este el programador versus el test ¿no? y nos ayuda más que todo a controlar y también pues ayuda también en lo que es el personal de soporte ¿no? si ve mediante yo este de sus incidentes que ellos también este crean si son este si son corregidos o no y que tanta prioridad le dan ¿sí? eh bueno eso sería todo con respecto al 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 a la aplicación ¿sí? a la aplicación del 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 sistema de del herramienta en este caso del entrenamiento ¿pronadme? sí parada sí es ¿sí? en este caso por